Traigo la contra, pura contra, para la maravilla, para tu hija Tabaco, tabaco, tabaco y ron Tabaco, tabaco y ron Tabaco y ron Porque mande, 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 mande En el mundo siempre cabral Buena gente, mala gente El que niega, el presidente Su aviones son indiferentes Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco y ron Tabaco, tabaco y ron Tabaco y ron Tabaco y ron Y esta es la mala, nada, compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Esa amargura Óyelo, Jaime Lleva compadre su cruz, que no se le va a pasar a Dios, que no se le va a pasar a Dios, que no se le va a pasar a Dios, que todos ya llevamos una cruz. Lleva compadre su cruz, que no se le va a pasar a Dios. Lleva compadre su cruz, que no se le va a pasar a Dios, que no se le va a pasar a Dios. Lleva compadre su cruz, que no se le va a pasar a Dios, que no se le va a pasar a Dios, que no se le va a pasar a Dios. Lleva compadre su cruz, que no se le va a pasar a Dios.